Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Eva Álvarez, soy médico naturópata y soy dietista. Bueno, aparte también hago acupuntura, masajes y tengo lo que es el diplomado en psicología holística. Hay mucha gente que no entiende lo que es la psicología holística. Os voy a explicarlo un poquitín por encima. A ver, yo la estudié para ayudar a mis pacientes, pero sirve para todo el mundo. Da igual, una persona que venga a dieta, a querer hacerse una dieta o adaptarse a una nutrición específica, necesita que psicológicamente le ayuden. Hay muchísima gente que tiene problemas de relaciones, problemas de ansiedad y lo que necesitan es que les ayuden a eliminar esos problemas porque a veces cuando tienes problemas con las relaciones, te entra la ansiedad y crees, tu cuerpo cree que la vas a aliviar comiendo. Necesitas nutrición. Entonces, hay muchas personas que en vez de coger y decir, bueno, pues me voy a correr, me voy al gimnasio a gastar, a sudar, a ver si así desconecto de esa persona para que me libere. Hay mucha gente que se agarra a lo cómodo. Lo cómodo es decir, bueno, pues me como un helado, me como chocolate, me doy algo de placer al cuerpo. Entonces, psicológicamente es imprescindible. Un naturópata necesita de la psicología para tratar a sus pacientes. Hay muchos pacientes que tienen problemas digestivos o que tienen problemas de alergias por culpa de su estrés, de los nervios, de los problemas que tienen con los demás, de los problemas que tienen de no saber lo que son, problemas con su alma, con sus emociones. Y luego hay gente también que tiene muchísimos problemas que terminan a dar su masaje. Y entonces también tienes que ayudarle psicológicamente. Y le tienes que decirle, a través de dar un masaje, también estás enseñando a la persona. Y le estás diciendo, mira, tu cuerpo tienes que sentirlo. Tienes que quererte. Tienes que cuidarte. Porque tu cuerpo es tu templo. Así, 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 seguimos la sesión. Entonces, la psicología holística es imprescindible en cualquier otra terapia. Cualquier persona necesita saber lo que es la psicología holística para ayudar a las personas con cualquier terapia, aparte que le quieras hacer. Una terapia de acupuntura es para soltar nudos energéticos. Si no se lo explicas a la persona, que es su energía, que es tu campo energético, que tienes un cuerpo energético, además de tener el cuerpo físico. Si no entienden todas estas cosas, nadie va a ir a la acupuntura sin saber qué es lo que van a hacer en ella. Entonces, es importantísimo, importantísimo hacer psicología y tener a un coach que te ayude, que esté contigo y que te guíe. Sobre todo cuando necesitas mejorar en salud física, psíquica y emocional. Os voy a explicar una cosa. A ver, las emociones vienen del cerebro. Nuestro cerebro piensa y produce emociones. Después tienes un alma que tiene y crea sentimientos cogiendo esas emociones que produce el cerebro. El alma crea sentimientos y el cuerpo recoge todos los sentimientos y recoge todas las emociones y según las tengas y las sepas controlar, tendrás tus enfermedades o no, o estarás sano. Imaginaos lo importantísimo que es. Ir a un terapeuta emocional a crecimiento personal es importantísimo porque vas a mejorar en toda tu salud. En la física, en la psíquica y en la espiritual. Entonces, es importantísimo que aprendáis esto. Yo voy a empezar a hacer cursos online. Estos cursos son como pequeños talleres en los que tú te puedes apuntar para adquirir todo el conocimiento. Para mejorar en estos tres aspectos. Los cursos, no los voy a poner muy caros para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Y estos cursos te van a ayudar en la vida. Te van a ayudar a ti. Vas a poder ayudar a tus hijos, a tus familiares. Son cursos de crecimiento personal, pero con estas tres facetas, ¿me entendéis? Es el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente y las emociones y el cuidado del alma, de la espiritualidad y el sentimiento. Tiene que ir siempre todo holísticamente. Eso de lo que están haciendo en un hospital, que separan al médico que es especialista en no sé qué, al médico especialista en otro órgano, al médico especialista en otro órgano. Lo pueden hacer en los hospitales, porque lo único que van a estar haciendo es recetarte medicamentos para ese órgano. O decir, esta persona puede operarte de este órgano porque tú ya lo has destrozado, entonces esta persona te lo va a quitar para que tú sigas viviendo, ¿me entendéis? Pero cuando se quiere mejorar en la salud de todo el organismo para que no te enfermes y tengas que llegar a los médicos, porque ya te has enfermado, tienes que aprender, tienes que prevenir, tienes que sanar. Y todos estos cursos son para eso, para prevenir enfermedades, para estar sanos, para saber qué alternativas según tus emociones y según tus pensamientos y según tus sentimientos necesitas activar, necesitas cuidar y necesitas controlar. ¿Qué alimentos son los que te hacen daño? ¿Qué alimentos son los que no te hacen daño? ¿Me entendéis? Entonces espero que os gusten los cursos. Os dejo ahí abajo la conexión en el blog. Hoy estoy un poco resfriada. La conexión en el blog os la dejo ahí abajo y espero que os gusten. Estoy haciendo varios cursos distintos y es muy importante también el conocer cómo eliminar los parásitos, cómo eliminar tus bacterias, tus virus, para que cuando tengas un catarrito no pase de esto, de un poco de congestión nasal. Es importantísimo aprender. Los médicos no están para enseñarte a estar sano. Los médicos están en los hospitales para que cuando tú estás enfermo, estropeado y podrido, ya tengas que ir a ellos. Entonces, estos cursos además van a ayudar a que no haya saturación en los hospitales, a que nunca haya tantas enfermedades ni tantos problemas como hay. Entonces van a mejorar a la humanidad en todos los aspectos. Son cursos especiales para prevención de enfermedades y para prevención de todo lo malo que te pueda estar sucediendo y tú necesitas mejorarlo. Espero que os gusten. Ahí os dejo en la cajita de descripciones. Os dejo mi blog y en el blog ya os podéis ir a apuntar a estos cursos tan maravillosos que los hago con todo mi corazón. Y os quiero enseñar porque yo me mejoré mi vida con ellos y estudié para que les sirva para todo el mundo, para que no haya tantas enfermedades y no haya tantos problemas de salud como tenemos hoy en día en el 2023. Que es increíble, que cómo avanza la ciencia solo para quitar órganos a las personas. No avanza para no caer en enfermedades. Y eso es lo que queremos nosotros hacer los naturopatas. Que aprendáis a estar sanos, que aprendáis a no enfermaros, a no tomar medicamentos, a no saturar los hospitales y a no tener que ir a caer en operaciones que no sirven para nada más que para que te pongas peor. Venga, un saludito, que seáis muy felices. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.